Es notorio, lógicamente, la falta de ritmo, hace tiempo que no entreno de manera profesional, pero bueno, poco a poco, como vengo diciendo, evaluaremos de acá al inicio del campeonato en qué condiciones estoy y tratando de ponerle buena voluntad para llegar en forma. Y si no, como lo he repetido siempre, agradecido del espacio y del lugar que me han dado, nos daremos la mano y diremos muchas gracias por todo y será en otra oportunidad. Pero bueno, por el momento, estando a disposición, entrenando y viendo si alcanzan los tiempos como para poder llegar de la mejor manera. ¿Cómo fue la negociación? Hablaste con los Trujet, me imagino que son amigos, con Lautaro sobre todo, y que también te han tenido un poco unido, ¿no? Sí, sí, es decir, la charla es más de relación afectiva que de manera profesional. Con Carlos siempre mantuvimos el vínculo, desde que nos hemos separado, bueno, porque a mí me tocó ir a talleres, él siguió en Boca Unida, hemos tenido siempre conversaciones, más que nada, siempre futbolística, porque nos gusta el fútbol y siempre tratando de ver qué estaba haciendo uno y el otro. Y bueno, ahora se dio circunstancialmente que ellos están trabajando aquí y me ofrecieron la posibilidad de venir a jugar. Lógicamente que uno le ha dado la imagen que percibe de uno mismo, siendo respetuoso de todo, principalmente del club, de los compañeros. Entonces acá, ya con nombres, ya nadie juega. Entonces hay que ser consciente que hay que ponerse bien, porque dentro de la cancha son once contra once, el club está necesitado de cosas importantes, entonces uno no puede ni venir a hacerle perder el tiempo a la gente, ni perder el tiempo a uno. Entonces soy muy criterioso de eso. Si logro ponerme bien, bienvenido sea, vengo a dar una mano. Y si no, como lo he manifestado, agradecido por el espacio y el lugar que me han dado. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sentís de lo físico? No, no, bien, bien, indudablemente. Me falta fortalecimiento, encontrar un poco de ritmo con estos trabajos, pero siendo consciente que en el día a día estoy tratando de ponerlo mejor para llegar de la mejor manera, para encontrar el fortalecimiento que uno requiere como para poder desarrollarse bien dentro del campo de juego, porque si no también uno mismo después lo termina pasando mal. Pero aquí no interesa lo individual, sino lo del club primordialmente.